Pues buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, lo estoy grabando esto por segunda vez porque básicamente se ha creado el juego, os pongo cosas de la beta y esas cosas, se ha creado el juego y bueno, pues básicamente se nos ha ido un poco a la porra el capítulo anterior, pero bueno, lo volvemos a grabar que no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer edificios en Cartago, mercado, un poquito de todo, ahí está, nuevo gobernante, maravilloso, todo esto es maravilloso, velocidad ascenso de población, esto me gusta, lealtad de la provincia, un molino, venga, un molino también. ¿Qué más? Si nos falta un edificio, pues más capacidad de población, que siempre va bien, aceptamos rutas comerciales, producción nacional de ciudadanos, para tener más ciudadanos. Y aquí vamos a poner movilidad social, ¿vale? Para empezar a tener más ciudadanos y que investiguemos más rápido las... que investiguemos más rápido las cosillas, ¿no? Ya no importamos madera, podemos poner este hombre sin que se enfade nadie, el Kagen, puede mejorar bastante. Falta de líder. Bueno, vamos a poner más líderes de momento. Papirio no podemos traer, vamos a traer... madera, por ejemplo. Me parece bien. Entonces podríamos importar de otros países, pero bueno. Vale, vamos a intentar empezar a integrar gente. Así que vamos a ir mejorando relación con nuestros vasallos, al menos en la isla. Y vamos a intentar hacernos colegis de nuestros compañeros gobernantes. Empezando por este. A ver si nos quiere. Y si no nos quiere, pues tendrá dos misiones importantes. La primera es querernos y la siguiente es dejar de querernos. Gastar 30 de oro personal y ganar tiranía. Pues no. Vale, como me han cancelado el acceso, no puedo sacar mis tropas de aquí, pero podemos hacerlo vía marítima. Fugitivos cruzan las fronteras. Ganamos un montón de lealtad de gente que nos da igual. Pero podemos acogerles, ¿no? Supongo que no hay nada malo en ello. Habríamos ganado un poco de opinión de un país que nos da igual. Así que tampoco pasa nada. A todos les gusta el oro. Bien, darle todo el dinero. Como no es nuestro, ¿sabéis? De hecho, vamos a hacer una cosa. Porque no puedo aparcar aquí, ya que es en esta provincia de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a celebrar juegos. No puedo. No puedo porque no tengo oro. Bueno, es normal y entendible. Pero podemos darle una propiedad, quizá. Para que genere más oro. El gladiador. Con este perdemos popularidad y no queremos perder popularidad. Vamos a darle una propiedad. De Viroz, por ejemplo. Así empieza a ganar un poco más de oro y podemos hacer cosillas con ese oro, ¿vale? Despreciados por Marjabal. Bueno. Después del dinero que nos hemos dejado en él. Es una lástima. Que esto termine así. Pero bueno. Podemos también enviar obsequios. Venga. Y a estos de aquí también. Enviar obsequios. A ver si les podemos integrar pronto, ¿vale? ¿Qué más se me ocurre? Podemos ir mejorando con los vasallos estos de aquí también. Sería bueno. Vamos a ganar 5 de tiranía. A ver si así aceptan. No han puesto ideas, tío. Estos pavos. Pero bueno. A ver si podemos empezar. Es que tenemos muchísimas cosas que integrar, ¿eh? No me gusta nada perder influencia política, pero bueno. Vale. Creo que en torno al año 59 podemos volver a la guerra contra Siracusa. Así que quizá me gustaría tener algo más de tropas. Talobarca. Así que vamos a traer estos hombres aquí. Vamos a traer estos hombres aquí y empezar a protegernos de los piratas, que es importante. Juntamos esta flota y vamos a empezar a hacer cazar flotas para que acaben con los piratas, ¿vale? Que si no vamos a tener un problema grande. Vale, hay que hacer más edificios, lo que no sé muy bien por dónde optar. Podemos ahorrar hasta 400 ducados, ¿vale? Y elevar Cartago a Metrópolis, que también es buena opción. Así que probablemente hagamos eso. Y lo que no sé es si me gustaría tener algo más de tropas. Yo creo que sí, que vamos a reclutar algo más de tropas. Pero intentar tener unos 15.000 hombres por todas partes. Esto no me da estabilidad. Venga, pero nos apoyará la facción diplomática. Que es un poco lo que queremos. A ver. 6 y 3. Y un elefante. Vale, pues vamos a hacer un par de... ¿Separar apoyo o no? Vamos a hacer... Dos de estos y dos de estos. Y aquí yo creo que estamos más o menos bien. Podríamos traer unidades de otro tipo desde aquí, yo creo. Oplitas podemos sacar. Y elefantes de guerra, ¿dónde podemos? ¿Dónde tengo elefantes? Aquí. Cuestión de cordura. Hombre, ganar 10 de popularidad me gusta bastante. Como para decir que no, guay. Reclutar cohortes. Pues vamos a sacar un par de elefantes. Pongo que tardarán un poco porque son una unidad muy muy buena. Y ahora sí con ellos podemos destrozar en la batalla. Y estar preparados de cara a esa guerra que se viene, como digo, ¿vale? Muy importante ir integrando estos países, como digo. Necesitamos también conquistar a Kragas. O basalizarlo. Pero bueno, yo creo que intentaremos en la siguiente guerra centrarnos en conquistar toda esta zona de aquí. A ver si es posible. De todos modos nos viene bien que las guerras en Siracusa tengan por aquí vasallos. Porque al fin y al cabo aportan un montonazo de tropas. Aunque al fin y al cabo no sea nuestro territorio, ¿no? Que es algo que estaría muy bien. Ojo lo que se están dando por Tartessos, iba a decir. Sí, sí, Tartessos. Por Iberia. Vale. El tesoro de Kiko Hadid. No me gusta. Y el otro me gusta menos. No, hay eventos que son durillos y es lo que hay. A ver, esto es un asentamiento. Vamos a hacer aquí. Vamos a construir una fortaleza. Y aquí otra. Esta no es del todo buena. Esta no me gusta. Fuera. Aquí me gusta más, ¿no? Llega a bastantes más provincias. Aunque aquí llega esta, ¿no? Y esta provincia no caería tan rápido. A ver, lo ideal sería tener fortalezas en todas, ¿no? Pero tampoco es el caso. A ver, yo creo que defiende bastante bien una fortaleza aquí y otra aquí. Más o menos. 6 de octubre del 60. Pues podemos esperarnos al 60 para atacar. Vale. A ver, ¿qué más cosas tenemos para hacer? Los asentamientos fenicios. Lilibaya tiene estatus de ciudad. Tenemos que conseguir ese objetivo. ¿Dónde está Lilibaya? Lilibaya. Ciudadanos eufóricos. Dos de popularidad y cien ducados. ¿Por qué ha nacido Azimilic? Azmodan, el malvado. A ver, Lilibaya. Tenemos que hacer que esto sea una ciudad. ¿Vale? Pues fundamos una ciudad por 200 ducados y un poco de influencia política. Y como tenemos bastante influencia política, vamos a hacer... Rutas de importación. El segundo insulto de Hisgo. Le encarcelamos, ¿no? A tomar por culo. Vale, pues podemos hacer que tenga más producción de población. Me gusta. Por gastar en algo la influencia política. Podríamos entrenar... De hecho, deberíamos entrenar con el ejército. No importamos, vino. Mala noticia. En general, mala noticia. Ahí tenemos un elefante. Ahora en cuanto estén los dos, los traemos. Y falta de gobernador en Italia. Y ahora hay que colocar a alguien de nuestras familias. Marjabal, por ejemplo, ¿no? No sé si gana estadismo en esta provincia. O sea, al ser gobernador, debería ganarlo. ¿Quién es desleal? Este hombre. A pesar de que Hisgo está en la cárcel, aún logra difundir rumores, son las tendencias del Milko Barca. Está claro que hay que hacer algo antes de que Milko siga perdiendo credibilidad. Hombre, pues prefiero que ganemos tiranía a perder popularidad ahora mismo, la verdad. Al menos hasta que empecemos a integrar a nuestros pequeños países. Que se integraran súper rápido, en principio. O sea, eso no debería ser sorpresa. Aquí perdemos comida, parece. Es curioso. Incendio de granero. Nos ha llamado la atención de que una noche uno de los principales almacenes de cereales de Sicilia Oriental quedó envuelto en llamas, junto con la mayoría de acopio, en una conflagración desafortunada. Podemos reconstruir el acopio, pero algunos funcionarios discuten que el tamaño de la reserva era innecesario y preferirían que el dinero se gastase en otra cosa. Yo lo reconstruiría. La verdad. Sí, vamos a reconstruirlo. Tenemos dinero esta para utilizarlo. Es decir, no hay mucho más misterio. Y seguimos dando mal de investigación, ¿eh? Potencia de augurio. Mira, reputación diplomática, esto nos vendría bien para integrar. Vamos a pillarlo. Valor de importación también vendría bien. Lo pondremos la siguiente probablemente. Pero bueno, también está bien ahorrar un poquito de dinero. Ahí están. Estima que a veces los barcos no llegan a tiempo. Estoy por dividir las flotas. Vale, llegan miembros de las tribus. Y falta de líder no quiero tocarlo por si... Por si no es... O sea, por si estos personajes están por... O sea, porque igual si pongo un personaje menor, una de las familias está descontenta y entonces ya la tenemos liada. Y paso de que una familia esté descontenta porque me la pueden acabar montando, ¿no? Una guerra civil. Esta fortificación no la podemos mejorar. ¿Esto cómo va? En octubre del 60. Vale, pues vamos a esperarnos a finales del año 60 para empezar a... Para empezar la guerra. Vale, vamos a hacer los elefantes por aquí. Los elefantes que son súper caros. No podemos olvidarnos de eso. Querría que fuera uno, tío. Ahí está. Construyendo puentes. Si bien siempre ha habido cierto grado de va y ven en los líderes de Cartago, el Sufete y Milikobarca y el Kosufete están en desacuerdo cada vez más. ¿Este proyecto de ley será aprobado? Pierde solo 10 de lealtad, pero empieza una cadena de eventos. Ahora intentamos hacer una concesión. Vamos a ponernos en plan autoritario, tío. O sea, por ver qué pasa, ¿sabéis? ¿Qué es esto? Falta de alimento en este ejército. Bueno, no te preocupes. Que eso lo solucionamos en un pispas. Esto es ciudad. Avances en el Senado. Vamos a darle unos dineros, tío. Yo qué sé. Es que no me apetece nada una guerra civil. Los baños Bárcid de Olviarrasna. El Sufete y Milikobarca y sus ambiciosos proyectos cívicos han triunfado finalmente sobre las pequeñas disputas políticas del Senado. Ya en un gran número de obreros se ha dirigido a la provincia de Cerdeña Septentrional para comenzar la construcción de un acueducto y un envase que sirva a la ciudad de Olviarrasna. Por supuesto, tanto la administración local como la población de esta provincia están muy agradecidos y honrados de ser los destinatarios de las obras. Bueno, pues gana popularidad. No, bueno. No está mal los modificadores y tal. Pero bueno. Hemos perdido 100 elefantes. ¡Ay, Dios! Podríamos ir ya a la guerra, ¿eh? Pero quiero esperar a que se terminen las fortalezas y esas cosas. Porque más vale prevenir que curar. Y esas cosas, como digo. Tenemos bastante influencia política nuevamente, pero esto no se ha terminado. Y creo que paso de invertir en otras provincias que no sean la capital. Tenemos un mogollón de vasallos, tíos. Es exagerado. Esto que nos da... ¿Sí, no? Esto nos da más atracción de inmigración y velocidad de conversión de la población y de asimilación. Supongo que está bien eso. Capara tiene una población de 20 o más. Uy. Capara. 16 de 38. Tenemos que conseguir que haya población aquí. Pero bueno, vamos a terminar primero, perdón, la otra misión. No sé cómo va. Eso no se ve, tío. Vale. Nuevo gobernante. Bastante decente. Perdemos estabilidad, eso sí. Habría que intentar... Vale. La ciudad de Lilibaya se ha convertido en... Eso. El asentamiento se convierte en ciudad. Nuestra extensión de privilegios e inversiones en la infraestructura local han visto a Lilibaya crecer de forma de relativa humildad a una verdadera ciudad púnica. Aunque todavía le queda un largo camino por recorrer antes de competir con las grandes ciudades de nuestra época, los dos últimos años han marcado el comienzo de una nueva era de crecimiento y urbanización. Pues ahí está. Muy bien, entonces aquí deberíamos poder completar los asentamientos fenicios. Los asentamientos fenicios en Sicilia Occidental son los enclaves que le quedan a la isla en nuestro pueblo. A nuestro pueblo, a quien los griegos obligarán a retroceder. Es fundamental que nos aseguremos de que esas ciudades continúen siendo fuertes y adineradas si queremos ampliar nuestra influencia en la región. Bien, pues la completamos. Y la siguiente es Sicania Púnica, que como digo es tener en capa para al menos 20 de población, que pone que tenemos 16, efectivamente. Pues venga, vamos a traer aquí población. Claro, hay que tener cuidado a quienes traemos. Por ejemplo, es decir, yo creo que es una buena opción. Y con esto ya debería estar. Ah, no, porque Cid justamente es la que nos pide que tenga población. Ok, pues traemos aquí de... Ymera, Mistriaton, no me suena a Mistriaton. Así que bueno. Vale, y con esto y un bizcocho podemos completar Sicania Púnica. Recompensa a tres personas libres Púnicas cananeas aparecen en Lilibaya, Cid y Capal. Nuestra épica Ateya en Sicilia Occidental ha sido durante mucho tiempo el único bastión contra la agresión de Siracusa. Aunque nuestras ciudades han sido saqueadas y destruidas en las numerosas guerras, debemos asegurarnos de que cuenten con la suficiente población para guiar a quienes buscan nuestra protección. O sea, esta. O sea, que hubiera un sonidito o algo, tío. Y ahora nos falta subyugar a Kragas. Que bueno, vamos en breves a por ello. En breves, si no, ya. No tenemos Casus Belli contra ellos, pero tenemos contra... Sicilia quizá. Sí. Un montonazo de aliados, pero bueno. Vamos a intentar bloquear el puerto, si lo permite la tradición. Producción Nacional de Ciudadanos. Vamos a seguir spameándolo. Y aquí claramente... Escaramuza. Y marcha forzada sobre esta ciudad. Y aquí yo creo que un poco es similar. Marcha forzada para aquí. Batalla de Gelas. Vale, la idea es... Asaltar rápidamente estas dos ciudades, ¿vale? Vale, lo que no sé si tienen puerto. Sí, sí que tienen puerto. Así que claramente podemos traer nuestra flota. El Orgullo de la Flota Cartaginesa. Aquí a bloquear. Vale, mucho cuidado por si nos atacan. Nos hacen alguna movida extraña. El objetivo principal, insisto, es asaltar estas dos ciudades. Y el resto me da un poco igual. Con el bloqueo naval deberíamos acelerarlo. Podemos hacerle a esclavos. Y en principio hay bloqueo naval. Entiendo. A ver. Serio de Gelas. Escasez de agua. No veo que haya bloqueo naval. Vale, me han atacado aquí. Y están reforzando. Llegar más rápido por mar. Me parece bien. Creo que perdemos, ¿eh? ¿Con qué táctica están? Buah, es que han metido a todo el mundo. Vale, entonces quedaros aquí mejor. Y vamos a retirarnos. No, coño. No me he fijado en qué táctica llevaban. Quizá me he metido un poco en camisa de once varas, ¿eh? Pero no lo sé. Sí, yo creo que cruzan, ¿eh? Por mucho que intentemos bloquear... Mostrar a esta flota de aquí. ¿Y qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? No sé si hay forma de activar para que mis paseos puedan venir. Es un poco el tema. ¿Por dónde demonios cruzarán? O sea, ¿por qué cruzarán? Supongo que por Messi, ¿no? Ya han vuelto a atacar aquí. ¿Qué táctica utilizan? Ellos son estos de aquí. Estamos con el rinoceronte y ellos están con choque. Parece que ganamos ahí. Lo malo es que no se atacan aquí. Están con el lobito también. Bueno, igual con estos 5.000 que refuerzan podemos salvar un poco el día. A ver si hay suerte y llegan a tiempo. 26 de mayo. No. No han llegado por un día. Lástima. Al menos no ha sido... Stack wipe. Pero claramente necesitamos más hombres, entonces. Porque esto en cantidad de tropas... A ver, tenemos más. Pero claro, la gran mayoría de las nuestras se quedan por aquí en África. De hecho, fijaros, por ejemplo, ¿no? Ahí hay como 11k así y tal. No tenemos tantas tropas realmente. Así que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo. Quizá en reclutar incluso otro ejército entero. A ver, que el objetivo principal es ir echando a los países poco a poco, ¿no? Para ello, pues, tenemos que conquistar a esta gente. Vale. Aquí hay una tormenta. Vamos a intentar evitarla. Este es el que está en la cárcel, ¿vale? Entonces nos da igual. Vale. Y aquí deberíamos reclutar algo más, entonces. Lo que pasa es que estamos con el tema de los mantenimientos y tal, ¿no? Quizá yendo sin más con los dos ejércitos juntos, teniendo cuidado, nos puede ir bien. Pero no lo sé. Esto lo están asediando demasiado rápido, me parece a mí. Venga, 21. En Acragas. Lo que dudo mucho es que podamos dar una paz separado. Al menos pronto, ¿sabéis? Pero bueno, si conseguimos ir echando a la gente... De hecho, la guerra es sobre Siculia, ¿no? No es sobre Sicilia ni siquiera. Vale. Ganamos el asedio de Acragas. Y ahora yo me centraría en este asedio de aquí. Venga, una victoria naval por ahí. ¡Ojo! Están trayendo tropas nuestros amigos. Eso es muy bueno. Me atacan. Vale. Vale. Quiero que ataquemos para que se desbloquee el camino. Ahí está. No sé si llegaremos muy tarde. Están con choque ellos. Bueno, el otro agujerito está ocupado asediando por ahí al sur. Así que esto va a ser una victoria gratuita. Eso mola. Pero claro. Muchos hombres ahí perdidos. Pero bueno, vamos bien de Manpower. Al menos. No sé si podremos dar paz blanca en algún momento a esta gente. Ah, mira, ya podemos hacerlo. Pues ya estaría, ¿no? Leite del país acragense. Matamos a todo el mundo. Y con esto... Completamos la misión de subyugamos a Acragas. ¿Vale? Consiguen menos malestar local y más velocidad de asimilación de la población. Y tres poblaciones se convierten a púnicos. Acragas es una ciudad de estado fuerte e independiente. Se encuentra justo en el occidente púnico y el oriente siracusano. Si queremos asegurarnos el control de la isla, debemos acceder a la ciudad de alguna forma. Ahí está. Se nos han desactivado otras misiones. Pero bueno, tenemos ahora estas dos aquí debajo. Dominación siculiana. Básicamente conquistar todo esto. Y gobernador local. Que es que el gobernador de Virot sea de la religión helénica o siciliota. Y por aquí abajo tenemos el fin de una era. Sicilia debe quedar bajo el dominio púnico. Se libera como un súbdito de Cartago. Bueno, pues lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.